A todos y a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de La Palma Swing Run. Permítanme saludar a todas las personas que me acompañan. Luis Miguel Hernández, Consejero de Deportes Caribe y Ciudad de La Palma. Andy Ortega, Director de la Rueda de Swing Run, Canarias. Su Pérez, Consejero de Deportes de Santa Cruz de La Palma. Juan Manuel Pérez Álvarez, Consejero de Deportes de la Rueda de Baja. Y Mateo Zamboni, Consejero de Turismo de la Villa de la Rueda de Álvarez. Bueno, pues estamos aquí para presentar una prueba que se va a servir de La Palma por la primera vez. En tres municipios, en tres municipios que se han presentado por todos sus pausas al día. Es una... Está dentro de la celebración Canarias de Trial 2, pero realmente la prueba no se ha presentado en sí. Es decir, en cuatro, digamos, en la que... ¡Gracias! 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 de octubre y cuenta con 140 atletas inscritos. Yo quiero aprovechar para agradecer a Andy Ortega, al director de Sunran Canarias, el hecho de que podamos estar aquí. Una prueba que ha comenzado ya en Tenerife, que seguirá en Gran Canaria y que tendremos una de esas pruebas del sprint solo absoluto. Todo este tipo de cuestiones son muy importantes para la isla de La Palma en este momento, Andy, porque nos permite no solo mantener la dinamización de la economía alrededor de esas pruebas deportivas, sino visualizar a la isla de La Palma en un ámbito que, como digo, estamos trabajando, que es el turismo deportivo. Le voy a pasar la palabra a los distintos concejales en primer lugar y a Andy al final para que nos concrete todas las cuestiones técnicas que tienen que ver con esta prueba. En primer lugar, tiene la palabra Jesús Pérez, concejal de Deportes de Santa Cruz de La Palma. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, permítanme los aquí presentes excusar al señor alcalde que por motivo de la agenda hoy no ha podido estar aquí entre nosotros. En segundo lugar, agradecer al Cabildo Insular de La Palma, a su presidente Sergio Rodríguez y a su consejero de Deportes, Júlio Hernández, por hacer posible y apoyar desde el primer minuto esta prueba aquí en la isla, al igual que al ayuntamiento de Breña Baja y Breña Alta. Ya como ha dicho en anterioridad el señor presidente del Cabildo, es una especie de duatrón, pero no un duatrón cualquiera, ya que en esta carrera los atletas que correrán tendrán que correr con las cosas de natación y nadar con las cosas de correr. Por lo tanto, es una dificultad añadida, es una carrera muy novedosa en la que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma no dudó en ningún momento en apoyar, igual que apoyamos prácticamente dentro de nuestras posibilidades todos los eventos deportivos, porque tenemos un objetivo claro que es apoyar el deporte en la capital palmera. Y sin más, le cedo la palabra al siguiente concejal, el de Breña Alta, y darle nuevamente las gracias a todos por hacer posible esta prueba novedosa aquí en la isla de La Palma. Buenos días a todos y a todas. Antes que nada, permítame excusar la esencia del señor alcalde de Breña Alta por motivo de agenda, y también de la concejal de deporte, Nira Rodríguez, que por motivos personales no ha podido asistir hoy a esta presentación. Quería, como ya ha bien dicho el señor presidente del Cabildo, la importancia que tiene en esa prueba deportiva para La Palma, la apuesta segura que se está haciendo, no solo del punto de vista por el deporte, sino hablo como concejal de turismo, también por el turismo, y, como se dice, superallar también el hecho que se juntan tres de los municipios de la comarca este para la organización, y eso pone encima de la mesa lo importante que es la unión a la hora de promover La Palma a nivel nacional e internacional. Paso la palabra ahora al compañero de Breña Alta, Manuel. Pues nada, buenos días a todos y a todas. Pues también disculpar, como no puede ser de otra manera, la presencia del señor alcalde, que también por motivos de agenda tampoco puede estar en esta presentación. Y yo creo que algo queda claro, una vez más se repite que varias administraciones locales, con el apoyo del Cabildo de la Palma, apostamos por una prueba deportiva. Eso es muy importante, creo que tenemos que olvidarnos a veces de la identidad de cada municipio, sino hacer pruebas donde aunamos esfuerzos, en este caso tres administraciones y el Cabildo de la Palma, que siempre están para apoyar este tipo de iniciativas. Y como comentaba también mi compañero Mateo de Breña Alta, también como consejero de Turismo de Breña Baja, tenemos que recordar que el turismo deportivo es un turismo que deja mucho reporte económico en la isla, es una economía muy circular por toda la isla, y tenemos que seguir apostando por ese tipo de turismo. Otro tipo de turismo que se da en otros puntos de Canarias no es el más adecuado para la isla de la Palma, pero el turismo deportivo yo creo que tenemos que seguirlo potenciando. Tenemos un escaparate inmejorable, creo que tenemos el mejor escenario posible para que se sigan haciendo pruebas deportivas, como así estamos haciendo, conjuntamente con el Cabildo de la Palma, y seguir explotando. Tenemos algo maravilloso, que los cielos que tenemos, los paisajes que tenemos, y creo que tenemos que seguir apostando por ese turismo, que es un turismo sostenible, que llega siempre con unos recursos económicos por encima de la media del turista que visita otro punto de Canarias, y seguir apostando a pruebas como esta. Andy, muchas gracias. La verdad que desde el primer momento que llegó el proyecto a Breña Baja, igual que a los compañeros de Santa Cruz y de Breña Alta, fue fácil decir que sí, porque era un proyecto que, como decía antes, aunaba esfuerzos de tres administraciones, más el Cabildo de la Palma, y la verdad que sí, creo que va a ser la primera edición, va a ser todo un éxito, y ya estamos seguramente, yo creo que a partir del lunes, pensando en la segunda edición, que seguramente se ha realizado también en la comarca este de la isla. Muchísimas gracias, y paso la palabra a Andy, cortera, organizador de la prueba. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias al Cabildo Insular, en presencia aquí del presidente y del consejero de Deporte, que desde el primer momento ha estado en contacto con nosotros, y la disponibilidad ha sido total. Muchísimas gracias a los tres municipios por los cuales transcurre la prueba. La verdad que estamos muy ilusionados que sea en esta primera edición de La Palma Swing Run, en la cual vamos a tener unos 150, perdón, 140 participantes, entre niños tenemos alrededor de 20 menores, y 120 adultos. Tenemos dos modalidades, categoría Spring, que hemos querido en esta primera edición, que sea, hablado con la FECANTRE, la Federación Canaria de Triatlón, sea Campeonato de Canarias, individual, y después tenemos la categoría Open, para la gente que está iniciándose o que sus cualidades físicas requieren una distancia menor. El tiempo para el domingo se prevé... Hay una prealerta en Canarias, pero bueno, es en la zona oeste, el viento se ha levantado un pelín, pero todavía está dentro de los márgenes aceptables para realizar la prueba. Queremos agradecer también la colaboración de tanto del Cabildo como de los tres municipios, con sus policías locales, con su protección civil, los técnicos, todo ha sido facilidades, en ningún momento no han puesto ningún pero, todos los permisos han venido de primera mano, y nada, muy ilusionados con que la prueba el domingo salga bien, que no tiene por qué pasar nada, y como decía ahora Juan Manuel, preparar a partir del lunes el siguiente año, nos gustaría quedarnos aquí por bastante tiempo, llevamos siete años en Canarias, la prueba de Gran Canaria fue la pionera, en Tenerife llevamos cinco ediciones, hemos hecho en Fuerteventura también unas cuantas, y que menos que La Palma, que es este marco incomparable que tiene su costa, porque la orografía es espectacular, pues quedarnos aquí durante muchísimo tiempo. Aprovecho para decir que aunque las inscripciones online las cerramos ayer por la noche por tema de logística, el mismo día de la prueba, o el sábado tarde que haremos la entrega de dorsales, o el domingo por la mañana a primera hora, se puede inscribir en persona cualquier participante, cualquier menor sobre todo, que la prueba es gratuita, la cual le damos siempre unos obsequios, tanto camiseta, su gorro para participar, y su medalla Finisher, y nada más, muchísimas gracias nuevamente a todos, y espero verles el domingo. Bien, gracias. 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 Gracias.